Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Mis premios son muy bonitos porque son a dos colegas, o sea, luego te invitan a caer en el sol o algo, o sea, luego espero, o algo así. El primero de mis premios es un monstruo, vamos, que se come al de Bayona con patatas fritas, porque es el redactor más destacado de la realización, nacido en Madrid en 1962, es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, de donde sale gente muy buena, bueno, sí, se nota que yo también soy de la facultad, pero no, en serio, sale gente estupenda de allí, por ejemplo, la reina Leticia. Pero además, supongo que lo conoceréis, los que hayáis leído la revistación, porque tiene la revistación un detalle muy bonito, que es que pone a sus colaboradores, sale la imagen en las primeras páginas, y así te enteras de que detrás de las líneas hay seres humanos. Además da clases de historia del cine en la escuela de la TIC, pero sobre todo, Miguel Juan Payán es una sección de algunas bibliotecas en sí mismo, porque ha escrito un montón de libros de cine. El otro día estuve contándolos, y no sé, ya no os lo dirá él, pero a mí me salían unos 45 o así, junto con Luis Miguel Caruana, que también es otro autor muy prolífico que está presentado, creo que es uno de los que más libros de cine ha escrito en España. Me sacó en el prólogo de un libro, creo recordar que era el de George Lucas, porque no lo definí una vez como esta janovista palabra, por el gran número de palabras que escribía. Ahora tengo que partizar un poco esa declaración. Creo que el mérito no está en escribir muchas palabras, porque si te pones, te escribes muchísimo, sino que el mérito está en mantener la calidad y luego te concederamos ese premio. Así que quisiera un fuerte aplauso para Miguel Juan Payán. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Inevitablemente el primer avance de mi padre, que falleció hace unos meses y que fue el que me metió en el camino de leer, me hizo enamorarme de la lectura, él estuvo leyendo hasta la última hora y eso se lo agradecen siempre. Mi madre la tengo por ahí, ella quizá no se acuerde, pero me ayudó a juntar letras cuando era charlín en casa, es la primera persona que recuerdo que me enseñaron a leer y después tengo a mi hermano, que bueno, parte de los 40 libros, que es más de 40 libros, algunos son a medias con él y sigue siendo mi documentalista y el que de alguna manera me gusta informar para muchos artículos y demás. Y después tengo a mi mujer y a mi hija que me mantienen un poco los pies en el suelo, por lo cual, aunque sea collejas, pero agradezco esas collejas. Bien, esto va a ser muy rápido, aunque yo doy clase de dos horas en la escuela Zay, tengo por ahí algún alumno, en fin, los alumnos me enseñan mucho en la escuela, quizá más de lo que les enseño yo a ellos, y aparte de esto, pues tengo que decir que esta es mi familia, pero después yo tengo una familia profesional que está en la revista Acción y que de alguna manera es mi segunda casa, como dije el otro día, a unos compañeros. Entonces tengo por ahí a mi editor, Hector Alonso, tengo a Susana, que es nuestra responsable de marketing y demás, y tengo a mi segundo compañero esencial, o sea, los vídeos y no sé que lo mismo que no, Jesús Susero, que bueno, de alguna manera se ha convertido en parte de mi familia, la familia real biológica estos meses, y al cual tengo que agradecer todo esto y a todos los lectores de la revista Acción dicho esto, acabo el capítulo de agradecimiento lleváis muy buen ritmo con la gala no quiero entorpecerlo, pero tengo que decir una cosa tengo que recordar que el periodismo escrito sigue existiendo tengo que recordar que es importante que nos deis minutos sobre todo distribuidoras y productoras la industria del cine porque todos los que estamos aquí esta noche somos comunicadores y tengo que pedir que nos deis minutos de partido porque el periodismo escrito sigue existiendo de hecho tengo que progresar para decir que la revista Acción no solo se ha mantenido en el kiosco sino que ha ganado un número de lectores así que eso de que el periodismo escrito está de capa caída me parece que hay que ir olvidándolo, hay que precipitarse el periodismo escrito es esencial es como si al cine le quitáramos el teatro no funcionaría no existiría las nuevas tecnologías es un campo con el que nosotros también estamos dando la batalla pero el periodismo escrito ya digo, sigue siendo esencial es una clave esencial es una clave esencial por un motivo y con esto no me voy a extender más es una clave esencial porque pensemos por un momento en quien consume quien es el cliente del periodismo escrito el cliente del periodismo escrito es un señor, señora, señorita o señorito que un buen día se levanta por la mañana y decide que va a invertir entre 3,50 euros y unos 7 euros en comprar una revista esa gente no solo sale de su casa y va a un kiosco, una librería, un centro comercial donde sea a comprar esa revista sino que además después en el camino en el autobús en el camino al colegio a la escuela a donde sea o en su casa dedica un tiempo de su ocio a leer esa revista pienso que esa gente es un cliente de oro no solo para el periodismo escrito sino también para el propio cine pienso que alguien que dedica tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanta atención y tanta curiosidad y interés a comprar una revista es alguien que tiene muchas más cualidades para acabar pasando por esa taquilla del cine que hay ahí fuera y evidentemente no es lo mismo que alguien que se levanta de la cama se sienta delante del ordenador y pulsa un botón simplemente esto tenía que decirlo yo trabajo en prensa con mis compañeros en prensa web en prensa de tecnología de nuevas tecnologías y estamos dando la batalla en ese terreno pero no olvidemos el periodismo escrito ¿vale? porque el periodismo escrito insisto tiene un cliente de pata negra para el cine esto es todo lo que quería decir y no quiero entender más barana y gracias a todos y gracias a todos el siguiente premio también mola y a lo mejor me saco de caña o sea que no hay nada más bonito que te guste Tim Burton o que te gusten los dibujos de la Warner y gracias a todos